¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mirada Púrpura. Hoy es miércoles de purpurina, como se han autodenominado nuestros videos. ¿Purpurina? Producción, confirma. De purpurina. Chévere. Hoy es miércoles de purpurina, estrenamos un nuevo episodio. Y bueno, me he dado cuenta que nos hemos olvidado de presentarnos post el primer episodio. Es verdad, ya la gente nos ha olvidado. Ya asumimos que la gente nos conocía. Yo soy Manuela Camacho, soy periodista. Y yo soy Silvana Cañote y soy actriz. Y socióloga. Y socióloga. Y hoy estamos con dos grandes amigos, seres hermosos, espectaculares, magníficos, sublimes y actores. Andrés Salas y Emanuel Soriano. ¡Un aplauso para ellos, por favor! ¡Bienvenidos a mí! ¡Yay, yay, yay, yay! Bienvenidos, amigos, ¿cómo están? Gracias por venir a La Mesa Púrpura hoy día. No, gracias a ustedes por invitarnos. Es lindo conversar más con ustedes que las conocemos y reencontrarnos después de ese tiempo también es lindo. Y son nuestros amics. Sí, son nuestros amigos de la vida. O sea, es curioso porque nos conocemos entre los cuatro, pero tenemos como vínculos de amistad quizás. Exacto. No, yo soy muy amiga de Andrés de hace muchos años, tú eres muy amiga de Manuel de hace muchos años. Vamos a hacer un versus de repente. ¡Quién es más, amigo! Bueno, muchísimas gracias, amigos, por estar hoy día. No solamente son grandes actores, sino además son los protagonistas de la película Pirú. Y hablaremos de eso más adelante. Así es. Pero hoy día tenemos un tema muy importante, Toys. Sí, no sé si te has dado cuenta, pero hoy hay como diversidad en La Mesa Púrpura. Así es. Equidad, balance, inclusión masculina. Sí. Porque vamos a hablar de hombres. Así es. De hombres. Barbas y bigotes. Purpurina y la barba. Un poco de purpurina para esa barba. Pero bueno, hombres es, digamos, un término pues muy general que puede significar muchas cosas. Hoy algo que queremos abordar es este concepto de lo que se conoce como la masculinidad, ¿no? Para poner un poquito en contexto a las personas que nos están viendo, pues cuando hablamos de masculinidad, digamos, hegemónica en las ciencias sociales, hablamos de todo este conjunto de actitudes, de ideas, de comportamientos que se espera que construyan la identidad de lo que debería ser un hombre, ¿no? Es como una serie de discursos que se empiezan a armar en torno a lo que se espera de los hombres en sociedad, en el espacio público y en el espacio privado. Y son conversaciones que no solemos tener, que pueden ser tabú, que suelen ser incómodas, pero como somos una generación responsable, pues nos hacemos cargo de eso. Y creo que es importante, y con quién mejor que con ustedes, pues conversarlo, ¿no? Y saber un poco, ya para ir calentando, qué significa para ustedes dentro de sus experiencias, dentro de lo que han visto, ser hombres en el Perú. ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Ser hombres en el Perú? Bueno, dependiendo, ¿no? Sí, o sea, a mí, para mí ha sido como complicado, mejor dicho, en ese contexto, en esa pregunta, aceptar mi sensibilidad, ¿no? Claro, en el colegio, por ejemplo, ¿no? Rápidamente las emociones me embargaban, o si lloraban, ¿no? Me decía, por todo lloras, ¿no? O si un amigo me defendía ante ciertas circunstancias, ¿no? Porque ya él me defendía, ¿no? Entonces no sabías cómo te ibas ubicando, hasta en un momento en el que me empezaron a hacer bullying un grupo de chicos a partir de una peli que había grabado cuando todavía estaba en el cole. Y yo no entendía por qué me hacían bullying, hasta que el director ya nos llamó, bueno, yo, me salió todo ese lado masculino que me estaban pidiendo y le metí un buen puñete. Y luego nos llevaron a la dirección y le dijo, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasaba entre ustedes? ¿Qué onda, no? Y el chico respondió, no sé, pues acá que le irá a su actriz. Entonces cuando dijo eso, dije, ah, ya entendí por dónde va esto, ¿no? Es una mezcla de envidia, pero también utilizar ese término en femenino, dije, ok, ¿no? Entonces poco a poco creo que me he ido generando esos lugares en los cuales mi sensibilidad masculina pueda tener un lugar, ¿no? Y no me estén como haciendo bullying. Claro, buscando por demostrarla. Claro, eso. Nunca le he pensado mucho, pero ahorita que estaba hablando de Manuel, me puse a pensar cuándo fue la primera vez o las primeras veces que había escuchado de, eres el hombre, y inmediatamente te evoca, eres el hombre de la casa. Papito, ay, ven, papito, tú vas a ser el hombre de la casa, que es lo primero que te meten en la cabeza, ¿no? Y creo que inconscientemente te meten en una responsabilidad o una figura de que tú tienes que serte responsable por encima de. Cuando creo que es algo un poco más, qué sé yo, algo más compartido, ¿no? Eso, y por lo que hablábamos de la sensibilidad también, de chivolo, mi vieja tenía una solución increíble, porque yo soy bien berrinchudo, bien renegón, creo que Manuel sabe que no renego mucho. Entonces, cuando ya no podía hacer nada, me ponía a chillar, a llorar, pero ese llanto de rabia, y mi vieja me decía, en vez de decirme no llores, me decía, toma el zapato, tira el zapato contra la pared, tira el zapato contra la pared, no quieres, tira el zapato contra la pared, no quieres. Y terminaba tirando un zapato contra la pared para descargar, más no para cortar el impulso sensible de querer llorar porque algo no me salía o algo no me gustaba. Entonces, creo que felizmente he tenido la figura materna y paterna bien conducida, que no han vulnerado ni han cortado mis emociones, diciéndome, eso no es en los niños, eso no es en los hombres, los chicos no se juntan con las chicas a jugar muñecas. No, yo me juntaba con las amiguitas de mi barrio y jugábamos a la comidita, después me iba a jugar fútbol y rezaba todo sangrando cochino. Entonces, creo que, en mi caso, el concepto de masculinidad no va, o de hombre, no va por quién es el más fuerte, quién es el más malo, quién es el más loco, sino es una cuestión de género, ¿no? ¿Con qué naces? ¿Qué te sientes y listo? Es un poco más libre. Bueno, ahora que me cuentas eso, me hace mucho sentido cómo eres, porque… Gracias. ¿Cómo lo tomamos? O sea, siempre he percibido a Andrés una persona muy abierta a expresarse vulnerable, de hecho, antes de comenzar el podcast, hablábamos de música, de canciones que a mí me gustan y que son muy emotivas, desgarradoras, muy conectadas de un autor con sus emociones, y siempre he percibido a Andrés una persona así, ¿no? Como sin temor a expresarse vulnerable. Que creo que eso también, obviamente, tiene que ver con que ustedes son actores, y ya desarrollaremos un poco. Pero, bueno, creo que tanto hombres como mujeres vamos formando nuestra identidad. Probablemente desde que somos niños, con los ejemplos que efectivamente cada uno de ustedes ha dado, ¿no? Cuando nacemos, se nos empieza a instaurar todo lo que está estipulado para nosotros. En algunos casos, más evidente. En algunos otros casos, no tanto. Pero a mí algo que me hacía mucho sentido para entender el cerebro masculino, y lo pongo acá en la mesa para ver cómo, qué opinan de esto, es que la construcción de la masculinidad se hace generalmente en dos planos. El primero es, en tanto, la relación que ustedes tienen con sus pares, o sea, la forma en la que socializan con otros hombres, y la siguiente es la relación que ustedes tienen con las mujeres, o con la feminidad, vamos a decir, ¿no? Entonces, muchas veces la masculinidad se construye en ausencia de lo que se percibe femenino. Es decir, si lo femenino es el cuidado, la sensibilidad, la emotividad, expresar lo que sientes, lo que se percibe o lo que se nos indica como masculino es lo que no tenga eso, ¿no? No seas nena, no te comportes como una nena. Y en el plano de la relación con los pares, se empieza a construir más bien como una necesidad de agresividad, y con una palabra que es importante, que es la virilidad, ¿no? Como una necesidad de constantemente reafirmar tu virilidad ante los demás. En esta frasecita como, demuestra qué tan hombre eres. Por ejemplo, hay una pelea en la fiesta, y es como, no te vas a sumar, o sea, ¿qué te pasa? O sea, es tu momento de demostrar esa virilidad, de unirte al clan de los lobos un poco, ¿no? Entonces, a mí me hizo sentido esto al tratar de entender el cerebro masculino, y quería saber cómo si resuena un poco con ustedes. Sí, bueno, en distintas ocasiones. O sea, todo lo que tú me hablas me hace recordar mucho al colegio, inevitablemente, ¿no? En la universidad ya se creaba, aparecía otra cosa, ¿no? Era como, mi colegio era de puros hombres en primer lugar, ¿no? Entonces, no había mucho lugar al contacto con mujeres, más aún recién cuando empezamos a hacer teatro y llamaban a las chicas de otros colegios, ¿no? Pero en la universidad yo paraba más con las chicas, ¿no? Entonces, a los hombres, desde afuera, yo tenía una de dos, ¿no? O, ah, es un campeón, ¿no? Como se le llama. Y luego la otra era, ah, es gay, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué más te conviene calificar a un hombre? No te va a calificar, no te va a convenir decirle, ah, que es un campeón, ¿no? Entonces, veía cómo, y yo también me observaba cómo me relacionaba. Es más, a cursos, talleres a los que he ido. Ahorita, por ejemplo, vengo formando la, haciendo mi formación de terapia de artes expresivas. Soy el único hombre de mi promoción, ¿no? Todas son mujeres, ¿no? Cuando entro a grupos así donde como trabajo mi sensibilidad, o sea, evoca mi sensibilidad, no hay, ¿no? Y respecto a lo que decías al inicio, por ejemplo, me acuerdo que cuando estaba chico, le pedí a mi papá, pasamos por el mercado de Magdalena, había como un mundito que estaba así abierto y había como un jardincito, una piscinita, un tobogán, y yo decía, me parecía alucinante esa miniatura, ¿no? Y yo le decía que quería eso, ¿no? Cinco o seis años después me descubrí que era un juguete de niña, que es el polipocket. Ah, claro, el polipocket. Pero no te impidieron tenerlo. No, no sé si ellos se habrán dado cuenta, pero claro, a mí lo que me fascinaba era el mundito pequeño, ¿no? Porque siempre me han fascinado las miniaturas, ¿no? Pero claro, después dije, uy, esto es de chica. Claro. No me había dado cuenta. Entonces me sentí como... La polipocket era la Barbie chiquitita. La polipocket era... Claro. Y yo me sentí como medio mal, pero claro, por lo que se me había dicho, ¿no? O sea, no, eso no... Pero mira qué valioso que... O sea, en el tema de los juguetes es un ejemplo clarísimo donde se empieza a distinguir eso desde niños, y me parece muy valioso ese ejemplo. Igual haciendo el disclaimer, ¿no? Que no tiene que ver con... O digamos, que no se trata de sentar una postura como en contra de nuestros padres, ni de la socialización que hemos tenido, porque también tenemos que entender que es una cuestión generacional, ¿no? Yo a veces veo a niños expresar sus emociones, como yo no veía que lo hacían mis amigos del colegio, ¿no? Y crecí con esta idea de que los hombres tienen como la violencia o una forma de relacionarse como natural, pero que en realidad es un proceso de socialización mucho más complejo que eso. Y ahora veo que los niños toman las expresiones y las emociones de una manera como, no sé, más naturalizada. O sea, se dicen te quiero, los niños entre sí, algo que yo jamás hubiera visto en mi colegio, yo nada más he salido hace tres años del cole, y eso nunca lo... Mentira. Mentira, he salido hace como 12 años. Pero igual, en ese tiempo, los niños cambian un montón y las emociones se dejan fluir muchísimo más, ¿no? Entonces, me imagino que en su época habrá sido completamente diferente, ¿no? Sí, en su época... Un poco más de respeto voy a pedir. Por favor, respeta las canas de Andrés. No, esto me lo cuento para una obra de teatro, no es mío. Es una prótesis que se pone uno. Se pongo en el cole de 2018 y acabo. Ah, claro. Antes de la pandemia. Felizmente, si no, no lo acababa. Si no, no tenía fiesta de prom. Si no, no tenía fiesta de prom. Claro, no. Mirada Púrpura se suma al Alimentatón 2023. Una campaña del Banco de Alimentos Perú que tiene el objetivo de recaudar un millón de raciones para impactar a 200 mil niños y niñas. Es muy importante proporcionar alimentos a una temprana edad y una etapa de constante crecimiento. Así se podrá evitar limitaciones en su desarrollo y por ende podrán desarrollar un mejor futuro para que puedan cumplir todos sus sueños. Así que súmate tú también y conoce las formas de donar aquí y juntos alimentemos sueños en esta Alimentatón. Bueno, mirando hacia atrás, hablando de cole, ¿recuerdas el primer momento en el que, claro, ya nos has contado que en tu casa de repente, no tanto, pero en algún momento en el que se te impuso esa hombría? Uf, un montón. Un montón de veces. Porque yo venía, o sea, yo he estudiado en Lima, en Cajamarca y en Trujillo. Entonces, cada lugar era un descubrir completamente distinto de la forma de socializar, de comportarte, de qué debes y qué no debes hacer. Entonces, yo venía de un colegio mixto en Lima donde hablábamos todos los compañeritos, nos matábamos de risa, venía de jugar en el barrio con mis amigas, en la noche con mis amigos en el parque, la pelota, todo, y llegar a un colegio en Cajamarca en el que eran puros hombres, en el que tenías que pelearte todos los recreos y no te agarraban de sonso. A mí, por ejemplo, por ser el nuevo, el blanquiñoso, también me sacaban el ancho porque venía de Lima. Ah, tú no sabes esto, no sabes el otro. Y no sabía, pues, no sabía juntar arañitas para hacerlas pelear, no sabía. No sabía jugar trompo, no jugaba canicas, entonces, yo era el raro. ¿Y qué tenías que hacer? Pelearte todos los días o irte a llorar todos los días, cosa que pasaban las dos veces. Llorabas y después te peleabas. Claro, un equilibrio, un balance. ese es el equilibrio para no sentirte tan mal por el otro lado. Pero era el ocaso porque había cosas, expresiones o cosas que compartir como, no sé, la plantita que nunca había visto en Lima, la había en Cajamarca o el colibrí, mira qué bonito y no podía decirle a nadie porque nadie apreciaba tanto eso como tú o lo veían raro. Entonces, ese choque también fue muy, muy, muy difícil. Creo que también ahí viene un poco de lo que decía Silvana hace un ratito que tienes que ser malo, tienes que ser cruel, tienes que ser fuerte y como que estamos en un estado un poco animal, ¿no? en el que este juego de la violencia o de qué tan malo, tan fuerte eres va a determinar cómo te vas a defender más adelante. Entonces, creo que por una parte a mí me fue necesario, creo, porque asumo algunas cosas de una manera distinta y también sé qué cosas no debo hacer o no quiero hacer o no quiero que hagan a la gente que está en mi entorno, ¿no? Entonces, no sé qué tan... me llama un montón la atención porque siento que un campo como que se ha legitimado muchísimo para estas expresiones y construcciones de identidades masculinas es el fútbol, ¿no? Entonces, tú, digamos, eres un hincha público y... La bola, la bola. La bola. Y siento que... En su tatuaje. ¿Así también? En mi espalda, una completa. Después una foto aquí, señor. Mentira. 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 Este... Siento que es un lugar donde se construyen muchas identidades masculinas y también hay un lugar donde se expresa la violencia. Entonces, ¿cómo has percibido tu participación como hincha? Los hombres ahí liberan muchas emociones que no expresan, digamos, en una socialización fuera de este campo, ¿no? Futbolístico. Claro, es un lugar en el que de repente, o sea, yo a veces me quedo impresionada porque es uno de los pocos espacios en que veo a hombres que se pueden besar, abrazar, llorar, llorar, gritar, sin que alguien le ponga la categoría de homosexual. Claro. ¿No? Porque si estás viendo a alguien en un partido que está por el gol, van a decir, qué lindo hincha, acérrimo, qué ejemplo de hombre, que ama a su equipo. Claro. Pero de repente ese mismo hombre si llorara en otro contexto dirían, ¿qué fue? Sí, que tiene los dos polos en el mismo lado, desde la violencia extrema, que es una parte que también para mí se debe erradicar porque eso no me parece hinchaje, sino es el de fuego y otras cosas y otros problemas. Y el otro lado es la sensibilidad máxima de ponerte a llorar porque tu equipo no salió campeón, porque perdieron, porque Perú no llegó al Mundial, por lo que sea. Pero también es esta unión hermosa en el que te olvidas de que tú eres abogado y el señor que limpia carros afuera están hinchando por lo mismo y se abrazan en un gol y no existe ninguna barrera ni ideológica, ni cultural, ni económica. Entonces, eso a mí me parece lo más lindo del estadio o del fútbol o también del deporte se podría decir. Sí, porque ese lugar, pienso yo, como en la peli de Darín con Franchella, cuando dice puedes cambiar de todo pero no puedes cambiar de pasión. Y es eso, te permites en ese lugar la pasión y el apasionamiento obviamente no tiene nada que ver con la cabeza y te lleva o a ser violento o a ser súper emocional con todo lo que está ocurriendo. Y ese es el lugar masculino donde se permiten las emociones. Donde se permiten ese tipo de emociones. Gran película. El secreto de sus dos. Uf, en Nasa. Y hay una cosa bien linda que está pasando, perdón que te haya cortado la idea, que ahora hay muchos grupos de mujeres asistiendo al estadio. En comunidades inmensas y no solamente de hinchas sino ahorita que está resurgiendo, no resurgiendo, sino está explotando el fútbol femenino. Es lindísimo ver familias enteras, chibolitas que quieren jugar fútbol y se sacan el esto de que solo es para hombres. No, también pueden jugar fútbol y los hombres también están incorporando a las mujeres dentro del fútbol y me parece increíble. Eso nomás, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Sí, o sea, es un tema que nos interesa, de hecho aprovechamos este espacio porque estamos ahí tratando de conseguir algunas jugadoras, vengan a mirar púrpura por favor, que nos gustaría abrir el debate porque además también, aparte de todo lo bueno, es un espacio donde ha aflorado mucho machismo, ¿no? Como fútbol de mujeres, qué es eso, qué aburrido. Y he visto las dos caras, he visto una cara muy positiva de hombres alentando y felicitando en sus redes al fútbol femenino y también he visto cómo ha permitido exponer, reforzar esos estereotipos machistas hacia que no es la misma categoría, no es el mismo nivel, es aburrido, ¿quién va a ver eso? ¿no? Y genuinamente no entiendo de dónde surge ese rechazo. Yo creo que de repente sentirse competencia, ¿no? Sentir, están haciendo algo que yo sé hacer y que nos pertenece, que es mío, exacto. Y son buenas. Es perder la hegemonía, es perder el poder, el dominio de un lugar que han considerado suyo a lo largo de mucho tiempo. Qué pavos, ¿no? En vez de disfrutar que se está expandiendo y más gente puede disfrutarlo, es como que no es lo mío. Pero es el miedo también, ¿no? Sí. El miedo a lo nuevo, a lo distinto, que los pone como en peligro, siento, ¿no? Ya, y hablando de eso, ¿por qué creen que a los hombres les cuesta cuestionarse? ¿Por qué creen que a los hombres les afecta tanto, ¿no? Como ha salido este not all men en inglés, en español, no todos los hombres, ¿no? Cuando alguien dice, oye, todas las mujeres tenemos una historia compleja, estoy contándola, y salta alguien a decir, ¡un ratito! Yo no soy así, no todos los hombres. No, mis amigos, no, o sea, de donde yo siento que hay mucha resistencia que puedo comprender porque siempre es difícil enfrentarte a tu identidad, tu cultura, tu crianza, tu gente, pero siento que en el ámbito masculino hay un poco más de resistencia. ¿Ustedes han sentido eso en algún círculo? Que no se cuestionen muchas cosas, sí, totalmente, pero tiene que ver también con nuestra cultura, ¿no? Creo que estamos como poco a poco despercudiéndonos de esas viejas tradiciones que también las han perpetrado nuestras figuras femeninas también, ¿no? Que les lanzan como lo que decía Andrés justo, ¿no? Agarra el zapato, tíralo, ¿no? Entonces es como si yo recibía este ejemplo femenino, ¿por qué estaría mal? ¿Y ahora por qué me lo cuestionas, si lo recibía así? Entonces creo que estamos en ese camino y ustedes también están como ayudándonos a observarnos desde otra manera y creo que tiene que ver también con quién te invita a observarte y cómo te invitan a observarte. Porque si te invitan como, ¿no te das cuenta que lo que estás haciendo es como, no quiero darme cuenta si me lo pides o me lo dices de esa manera, ¿no? Y más bien, no sé, creo que hay que encontrar la forma de, ¿cómo decirlo? Como de, de suavizar, de acoger de alguna forma. Claro, porque si vas pues al choque, no sé cuánto puedas lograr, nadie entra al choque, ¿no? Si quieres como entrar realmente. Y a las acusaciones personales, claro, porque es algo mucho más generalizado, entonces no es un ataque necesariamente personal que es como muchos hombres se toman y cuando se tocan muchos temas de clase, de temas étnicos, temas social, socioeconómicos, entonces no es un ataque personal sino que estamos tratando de justamente tender los puentes de diálogo, ¿no? Claro, la crítica hacia, por ejemplo, en este caso la masculinidad hegemónica, te corté, perdón. No, 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 la masculinidad hegemónica o patriarcado que es una palabra que le suena como ¡Ay, otra vez! esta va a hablar de... No es una crítica a ti, a ti ser humano, a ti Andrés, a ti Emanuel, es algo más grande, es algo que configura mucho de cómo son ustedes pero no te está responsabilizando a ti, no te está señalando, entonces, sin embargo, coincido contigo, aún nos falta encontrar maneras de dirigir esa vía de diálogo. y de enfocarnos también en que no solamente es un problema que repercute en nosotras, las mujeres, sino que también daña un desarrollo saludable de los hombres también, ¿no? Sí, pero creo que la palabra clave aquí es diálogo, ¿no? O sea, si cambiamos el diálogo por solamente una comunicación unidireccional, ¿está bien dicho eso? Sí, 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 claro. Este, se siente más como que te están juzgando, te están condicionando, te están atacando, y a veces no es así, pero se siente así. Lo puedes recibir así. Claro, y ahora también es diferente si ves un post y dices tal cosa y XY Pepito 35297 Abril Virgo, pone, no, no somos así porque ustedes son... y después Sagitario 15297 Arroba Hotmail te pone, sí, porque ustedes son así, nosotros también hay que también separar quién lo dice, de dónde viene, por qué viene y en qué momento viene, ¿no? Sí, 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 es cierto. Pero lo has vivido así con honestidad porque yo creo que sí. Yo no me cuestiono, Manuela, jamás me cuestiono. No en ti, en círculos. No, sí, claro. En círculos en los que encuentras resistencia. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo que creo que puede resonar con ustedes. En WhatsApp, cuando, no sé, sucede algo que no les parece ya bien o que antes era normalizado y de repente a los demás amigos lo veo porque mi esposo ha estudiado en un colegio de hombres. Entonces, y alguien, o sea, falta esa valentía del que sale a decir, chicos, esto no me parece. y ese estilado de el horna, el pavo, oh, he pisado, ¿qué te pasa? ¿no? Entonces, de repente no es solo resistencia, sino vergüenza de si yo me expreso como que en proceso de construcción o ni siquiera, ni siquiera algo tan complejo, si expreso que esto no me parece, que me parece feíto, que no lo hagamos, que me hace ruido, me van a poner un millón de etiquetas y una sanción. Claro, y voy a quedar solito como el único que dijo y, oh, oh, ¿qué te pasa? Apanado, ¿no? Sí, pasa, pasa bastante, incluso me pasa a mí, pero en mi caso, por ejemplo, yo escojo a quién, con quién sé que puedo dialogar. Si sé que es una batalla perdida, si es algo ya muy grande, lo digo, bombita de humo y, ya lo dije, ya te comuniqué que esto no me parece correcto, ya sabes que mi postura es esta, pero en algunos casos es como, no me voy a, no voy a gastar mi energía en alguien que sé que no puedo cambiar y tampoco quiero cambiarlo, me gustaría que entienda, pero si no lo va a hacer, sí. Tampoco es tu trabajo. Sí, claro. Sí, o sea, es como decís en qué lugares estar, ¿no? Yo he abandonado muchos grupos de WhatsApp por estas cosas, no sé a cuál es, cuál es el chongo, mandar los packs, como utilizar al chico, fastidiar con algunas cosas de gay, de homosexual, entonces como, de verdad, ya pasaron 10, 15 años que salimos del cole, de verdad, seguimos en esto, chao, de verdad, o sea, crezcamos, un poco, o sea, pero es bien loco también, yo me pregunto, ¿no? ¿En qué radica que necesiten eso todavía? Es que es como la validación de los pares, ¿no? O sea, necesitas eso de que los demás digan, ¡ah, qué buen chongo, weón! ¡Qué gracioso que eres! ¡Qué gracioso que eres! Pero eso es bien cole, ¿no? O sea, yo pienso como que es re cole y pasa mucho más en nombres que me he dado cuenta de varios amigos míos que de verdad me siento muy orgullosa que me cuentan, yo ya no puedo estar en este grupo, ya no puedo con esas bromas, ya no puedo con los packs, ya no puedo con el señalamiento, no puedo con la homofobia, no puedo, no resisto. Esta persona que consideraba un gran amigo durante mucho tiempo, ya no lo veo igual y ya no puedo estar ahí. Y digo, manja, o sea, de repente sí está ocurriendo un cambio como que un poco lento, pero igual hay hombres que están diciendo hasta acá, rompo con esto, ¿no? Pichi. Te ha dejado pensando. Es cierto. Bueno, yo quería hacer una... Andrés salió del grupo. Una pregunta, Andrés, un ratito. Andrés, salir, 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 salir. Ya no doy. Yo quería hacerles una pregunta, de repente es una idea preconcebida que yo tenía, que lo mencioné al inicio, ¿no? Yo siento que ustedes como actores, parte de su trabajo es estar muy en conexión con sus emociones o con las emociones en general, ¿no? A través del personaje. Que no es solo transitarlas, sino transmitirlas. Sí. Entonces, ¿ustedes sintieron como un quiebre en ese momento en el que desean ser actores, deciden ser actores y se les pide algo que era medio contra natura con respecto a su crianza? De no, no te enganches con tus emociones, las emociones son secundarias, el que expresa emociones es débil o quizás no tenían eso en mente, no los habían criado de esa manera. No, creo que por mi lado es como, no, ¿no? Simplemente era como, creo que más bien la actuación me ha dado el lugar donde poder depositar todas esas emociones, ¿no? Donde poder transmitir todo ese ser sensible y ahora estoy como expandiendo eso no solamente en el teatro, sino en otras artes y saber cómo puedes conectar tus emociones y ayudar a otros que sobre todo cuando, o sea, también en los talleres que yo he dictado, la mayoría que se mete son chicas, pero cuando han entrado hombres ha sido maravilloso la posibilidad que se han dado de flexibilizar sus emociones, ¿no? Claro. Y eso, con mis compañeras de esta formación hablamos y dicen, no, o sea, Emma, tienes que hacer un trabajo para los hombres, ¿no? ¿Qué hacemos para, a través de las artes, sensibilizarlos, acercarlos, poco a poco, de repente no a través del dibujo, no sé, pero a través del juego, ¿no? Y sí, creo que eso es una gran puerta, así como Andrés traía lo del deporte, que es algo donde te olvidas como de dónde vienes, ¿no? De tu profesión, creo que el arte también te da esa posibilidad, ¿no? Un nuevo puente. Pero respecto a, como a mis emociones que han sido cuestionadas, al menos por mi familia, no, no ha sido así, ¿no? Lo he sentido un poco más en los círculos de estudios, en el colegio, de pronto un poco en la universidad, pero al contrario, ¿no? El teatro es como el lugar donde al fin podía depositar toda esa carga que no sabía cómo hacer con toda esa sensibilidad, ¿no? Qué chévere. En mi caso, he crecido en un hogar que siempre hubo mucho de arte. Mi abuela paraba con la música a tope, mi mamá hacía tortas, entonces había cositas de arte, la música también, mi mamá que es bailarina, cuando a quien le encanta bailar no es bailarina, bailarina. Mi viejo era cocinero que también encontraba ahí un sentido de arte lindísimo y la preocupación de ellos hacia mí era más este, ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo vas a comer si eres artista, ¿no? Iba por ese lado, entonces no tenía esa preocupación. Pero justo con lo que dice Manuel, el teatro, la actuación o el arte nos ayuda a canalizar todas estas emociones y algo muy bonito que me ha dado desde el primer día el teatro, por ejemplo, es aprender a no juzgar. O sea, el encarar un personaje te obliga a desmembrarlo y no decirle ah, está mal este bobo porque es malo, es malo porque es malo. No, ¿qué te lleva a ser malo? ¿Qué hace que él sea malo? ¿En qué momento se rompió la cadena de bondad, por así decirlo? Entonces, creo que eso para la vida ayuda inmensamente. Es lo caso como podemos poner en práctica en la vida muchos ejercicios de teatro, menos a mí me pasa no sé si esté bien eso o no sé si esté bien. La gente del teatro al contrario. Sí, pero es lo caso y a canalizar un poco también las emociones, ¿no? Creo que ayuda bastante junto con el deporte, imagino. Mire, trayendo el ejemplo, hay algo bien interesante que pasó con Andrés en un ensayo cuando hicimos una obra en el 2018 que se llamaba Barrio Nuevo. Hacíamos de mejores amigos, entonces el director nos pidió que improvisemos sabíamos de qué iba la escena, él acababa de perder a su abuela y estaba metido en su casa y no quería salir, entonces yo voy y mi misión es como ya vamos a salir, para que te distraigas y él estaba como que no quiero salir, no, ya, lárgate, déjame hacerme cosas. Entonces todo está desordenado, entonces el director la indicación es como sea tienes que sacarlo de ahí y su indicación para él es como sea quédate ahí. Entonces, ok, pasó algo increíble y yo empecé a hacer y decía ya, ya, no te preocupes si te quieres quedar rida está bien y yo me quedaba y ya se acostaba y él me decía pero lárgate porque no te vas, no te preocupes entonces arreglaba un poquito movía las cosas así que estaban desordenadas las arreglaba un poquito se empezaba a desesperar se empezó a reír se empezó a reír pero se empezó a conmover porque era su amigo que no se quería ir y quería estar con él y los dos nos quebramos nos fuimos en un chille chille increíble sí, claro, hermoso qué loco qué loco eso es la relación que de repente las mujeres no conocemos de los hombres solos ¿no? siempre una se pregunta cuando veo un chico ¿de qué conversan? porque a mí de repente no me conversa nada ¿y de qué habla cuando está con sus amigos? no tengo idea es un enigma entonces también queríamos ir un poquito por ahí los hombres finalmente ¿con quién? terminan expresándose se expresan se cuentan cosas lloran entre ustedes ¿cómo funciona el tema de la emocionalidad? porque es conocido que las mujeres lo hacemos con frecuencia nos juntamos sí, sí o sea, yo le decía a Silvana que cuando yo me pasa algo o ni siquiera tiene que pasármelo cuando no me siento muy bien la llamo depende de la gravedad del asunto nos tomaremos un café o un vino pero no necesito o dos pero no necesito estar al borde de la crisis del divorcio para decirte oye, vamos a conversar y es una conversación de me pasa esto me siento así vengo viviendo esto vengo atravesando esto y quizás no es el caso de ustedes vamos a ver pero sí he escuchado muchos hombres como no, o sea no hablamos mucho de esas cosas pero no le contaste que estabas atravesando una crisis de repente con tu pareja no, es que eso entre los amigos no hablamos de eso hasta que ya es algo como inminente crítico eso es tal cual él es ayúdalo eso es tal cual lo que acabas de decir yo personalmente sí o sea no les comparto en general ni a mis amigos ni a mis amigas algo tan si no me está sobrepasando pero es como siento que yo puedo lidiar con todo lo demás hasta que ya no puedo más y sí llega ese momento y sí de repente es más probable que considere en primer lugar una amiga que un amigo y luego ya podría venir un amigo para aligerar un poco la situación pero sí y además vulnerabilizarte sí he tenido me he vulnerabilizado con amigos y amigos se han vulnerabilizado conmigo pero es una vez a las 500 eso no el hombre puede todo o cree que puede todo que es a veces peor claro este yo tengo problemas de comunicación lo acepto sí yo comunico muy poco por el simple hecho de que mi cerebro dice no tienes por qué cargar a alguien con tus problemas cosa que no es tan bueno ni tampoco tan malo ya porque por un lado creo que tengo razón o sea no tengo por qué contarte que estoy hasta el perno si puedo solucionarlo puedes contar a veces no es fácil a veces no es fácil ve y por otro lado es a veces un poco complicado porque efectivamente tú no puedes cargar con todo o sea tú no tienes la solución de todas las cosas nadie nadie efectivamente y no creí en psicólogos pero justo en pandemia atravesé una una etapa un poco complicada en el que me replanté muchas cosas porque incluso no me había planteado el darle una oportunidad a y dije ya voy a intentarlo vamos a ir al psicólogo ya a ver qué pasa fui y lo odié lo odié con todo me hice un pata horrible que estaba sentado y me miraba y ahora ¿y eso cómo te hace sentido? horrible era totalmente era frío era muy feo entonces dije si lo voy a contar mi problema es a alguien no quiero que seas este imbécil que ojalá me estés viendo no eres este imbécil que no le presta atención a nada dije ya una segunda oportunidad otra persona que sí claro no voy a ver con el ni pegar no te odio este y llegué a una psicóloga muy baja que tenía un rollo con la naturaleza muy parecido al mío que su lugar estaba lleno de plantitas y como nunca comencé a hablar y hablar hablar cogió el hilito y sacó 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 desenterramos hueva fue brutal ya no estoy yendo decidí superar o mejor algunas otras cosas para volver a contarle cómo me está yendo ahora y creo que fue un punto de quiebre muy importante porque de ese tiempo acá creo que hablo un poco más con la gente mucho más si no estoy bien digo no estoy bien y por ahí me voy no tengo que explicarte pero ya sabes que no estoy bien entonces de alguna forma directa o indirecta ya está como que alguien monitoreándote por ahí una llamadita chato ¿qué fue? ¿está bien? sí ya te pasó y después ya te digo no tenía tal hueva antes no hacía ni siquiera eso pero creo que es importante analizarse y también darse oportunidades que no estaban fácil yo creo que a los hombres les cuesta mucho pedir ayuda en ciertos planos y claro esto por ejemplo que tú dices de la terapia si está dentro de las posibilidades de alguien siento que siempre va a haber más rechazo de parte de un hombre y esto no es un invento es algo estadístico en cuanto a la cantidad de personas que asisten a una terapia y creo que es muy responsable también dejar estas cosas que nos han dejado nuestros padres porque así fueron socializados como dije hace un rato el hecho de ir a terapia de repente algo que en su época era un factor estigmatizante para nosotros es una oportunidad de mejorar de estar mejor con nosotros mismos y por ende con los demás entonces quería preguntarles no sé qué han dejado de sus padres qué han dejado de modelos identitarios de masculinidad en los que han basado un poco su identidad que han dicho esto ya no es lo mío esto de no sé de mis abuelos de mis padres de estos modelos con los que hemos crecido yo ya no lo reproduzco más patrones rotos wow es loco pero es loco porque siento que la transformación de mis padres sobre todo creo de mi padre en relación a las cosas como fue en distintas etapas de su vida yo he visto su transformación entonces creo que en todo caso me invitó a dejar juntos las cosas ¿no? porque él cuando se dio cuenta que estaba un poco perdido en relación a su vínculo con mi madre decidió estudiar psicoanálisis para conocerse para saber qué pasaba por qué estaba haciendo como era o sea no decidió solamente ir a terapia sino estudiar convertirse en el terapeuta exacto también para ver qué onda entonces no podría dejar he dejado de lado esto sino creo que él me invitó a dejar juntos lo que él podría haber continuado qué hermoso sí demasiado lindo todos no está bonito está lindo este no lo sé no lo tengo muy claro desde chico mi viejo y mi vieja han sido siempre 50-50 en ideas en responsabilidades en afectos en muchas cosas o sea en la casa mi papá cocinaba y mi mamá hacía otra cosa mi mamá lavaba y mi viejo arreglaba el techo después mi vieja cargaba las cosas y mi papá nos arropaba para dormir entonces creo que son más los pros que los contras igual mi abuela o sea siempre les inculcó el respeto la igualdad qué positivo sí sí es bien paja o han nacido han nacido pajasa creo que también de repente los van a descubrir en el momento en el que si es que deciden o no paternen porque quizás es ahí donde uno dice esos inconscientes vayas que he tenido los vas descubriendo y además que te puede pasar que te ves reproduciéndolos y dices uy claro ya sé que puede ser los colores por ejemplo claro colores este amarillo rosado celestito era como que te vas a poner eso en serio porque no me gusta claro o sea no me jodían pero me decían me decían cuestionarme en serio te vas a poner un polo rosado es un polo y nada más no es algo que tenga que romper que he hecho mi viejo pero ese cuestionamiento quizás no lo no lo tengo hubo algo que me marcó que dijo un amigo y que cuando él lo dijo varios hombres lo secundaron y decían que la única vez que habían visto llorar a su papá había sido ante la muerte de un familiar y eso me pareció tan fuerte como tener esa única imagen de tu padre que es un modelo es un eje importante de quien tú eres que solo se permite llorar bajo una situación nuevamente extrema ante el luto ante el dolor y que fuerte ustedes han visto a sus padres llorar no no recuerdo yo yo la primera vez fue bien alucinante cuando lo vi a llorar a mi papá fue porque mi hermano terminaba quinto de secundaria y yo terminaba segundo grado creo tercer grado y mi hermano terminó pues como con siete con siete diplomas con medalla y todo y yo terminé como con muy buenas notas mi papá mi papá llegaba del trabajo y recibió todo eso y se puso a llorar de felicidad entonces sí claro yo no entendía muy bien tenía no sé seis siete años creo pero no entendía muy bien y luego bueno esto otro mi mamá se fue a Estados Unidos a trabajar toda la imagen contraria que bueno luego mi papá se fue para allá pero nos dejó mi abuela o una tía nos ayudaban con algunas cosas domésticas pero los domingos él se encargaba cocinaba terrible y luego fue aprendiendo y cocinaba ahora muy bien de hecho cuando se fue allá empezó a trabajar en Estados Unidos empezó a trabajar en cocina entonces todas esas cosas ya deconstruidas por así decirlo no el que cocinaba nos cocinaba a sus hijos creo que de alguna manera eso fue fue calando quedándose él mismo con todo el machismo que había del que había sido desde adolescente adulto él solo tomó la decisión porque se dio cuenta que ya no iban todo eso creo que eso ha sido ahora que me voy dando cuenta ha sido inspirador inconscientemente claro modelos positivos y creciendo recuerdan modelos estereotipados de lo que debe ser un macho o sea sí las novelas hasta el más macho de los machos se enamora no sé en las películas de repente como ese ideal que se crea de como debería ser un hombre o sea sí por todos lados está plagado eso y ha sido como es como bien abrumador en algún momento como querer ser eso los personajes que hablábamos los personajes que me ha tocado interpretar por ejemplo claro cuando vieron de repente que Emanuel puede hacer de malo dijeron wow en Yang o en Mi Esperanza hice este personaje que era un chico de la calle con su tatuaje que era como nuevamente como el malo y luego hice otro personaje que era el tranquilo había estudiado ingeniería forestal y en la calle pues eso que te llevan a hacer entrevista la gente en el mercado y qué tal el personaje no este chico gente es muy pavo no no pero Pedrito sí no la señora y dices wow qué loco es como le gusta un poquito este ser violento sí hay mucho que cuestionar por ahí de nuestro lado de por qué también tenemos idealizada la imagen de la virilidad del macho y de repente el que no es tan no es tan atractivo para nuestros ojos ¿no? y cómo te lo presentan también por ejemplo Huicho Domínguez no era un atractivo no era un machazo pero un hueón que se moría porque tenía una cantidad de plata inmensa y eso traía mujeres entonces también te crean un prototipo de ah tengo que tener plata para tener plata tengo plata caen así es poseer siempre es una frase estupidiza claro pero que te crea como una noción a pesar de que la cuestión es algo queda claro pienso en el lobo de Wall Street por ejemplo claro obviamente Leonardo DiCaprio es un hombre atractivo pero es si ha generado como este ideal de lo que debe ser un hombre exitoso o sea el éxito basado en tener solvencia económica a un nivel superior a ser millonario a tener el gran auto porque claro de repente entonces también se empieza a transmitir en objetos claro mi virilidad voy a tener el mejor carro o el que suena más que me desespera sí eso no es tan atractivo bella sí claro pero igual hay que tener en cuenta que son es ficción no las ficciones se van como van creando estos modelos estos ideales de chicos que a pesar de que así es así funciona claro así tengo que ser Andrés discrepa sí yo discrepo bastante con eso porque siempre dicen ah pero lo viste en la tele ya pero igual tienes una base de educación que tu familia te va a decir que esto no es real es como una retroalimentación digamos sonamos sí sonamos porque la ficción refleja la realidad y viceversa se crea claro porque si no tienes esa formación o esa conciencia es como a ver si ves a chicos compitiendo en televisión nacional abierta y dices ah son así es como aspiracional tengo que ser así claro no importa las cosas que tenga que hacer son mínimas eso lo hace cualquiera tengo que parecer así entonces vas a luchar de repente ya en cómo te tienes que comportar sino en cómo tienes que ser aparentar también mucho tiene que ver con la apariencia y acompañar esa vaina y decir o sea esto no es no es que esté mal tampoco es que esté bien es algo que puede pasar y no puede pasar entonces tú tienes que acabar tu carrera hacer lo que quieres que tus objetivos sean claros y que tu formación sea lo suficientemente sólida como para darte cuenta si realmente quieres eso o solamente te he inovilado porque lo viste atractivo por un momento porque eres chivolo según yo bueno lamentablemente tenemos que ir cerrando pero no me quiero ir porque además quiero dejar una cosa que es importante que de hecho no estaba en el esquema pero surgió cuando Andrés me enseñó una foto de ustedes dos abrazándose ustedes son hombres que se dicen te quiero sí bastante se lo dicen mutuamente ayer le mandé la foto y le dije te quiero concha tu madre claro pero viene acompañada de eso sí claro y nos damos besos nos abrazamos una hora y media y si quieres a alguien lo más bonito es demostrárselo sí no sienten esa limitación no porque también hay apertura no otra cosa sería como esta frase que dicen como darle un beso a tu pata no es gay agarrar la mano tenemos tanta confianza hay apertura esa sensibilidad hemos trabajado juntos y creo que además el teatro te da ese lugar donde pronto expones el otro se expone entonces el otro se expuso yo también por qué no y ya fuera del escenario como en el fútbol fuera de la cancha eso se mantiene y es lindo porque o sea nos vemos nos abrazamos nos queremos un montón pero también pasa que a veces cuando no estamos juntos y nos vamos a encontrar es el uy se le llegó un chocolatito detalles también sí entonces de pronto llego y Emanuel sale con una bobadita es como que ha pensado en ti bonito mangas y creo que eso es lo más sano y lo más lindo yo creo que además a mí eso me parece como atractivo o sea me parece lindo un hombre que no tenga miedo a demostrar sus emociones te quiero Manuel te quiero Manuel te quiero bueno hemos tenido a los protagonistas de Pirú hablando de algo muy importante y queremos saber un poco cuándo se traen la película de qué va cuéntennos un poquito por favor que tenemos el honor de estar con ustedes bueno fue un regalazo primero cuando recibí la noticia y me dijeron bueno ya vas a ser el personaje ¿no? ¿y quién es el amigo? ah bueno va a ser Andrés ¿qué Andrés? dije yo entré diciendo por favor que sea tal que sea este Andrés me dijeron Andrés Salas pucha bravazo ¿por qué? ¿qué por qué? ¿todo bien? ¿se llevan bien? no quiero trabajar conmigo no y o sea fue genial y hemos trabajado en Cajamarca nos hemos encontrado con la familia de Andrés y encima íbamos a buscarla y nos encontramos de casualidad en la calle no ha sido un viaje muy bonito doble viaje ¿no? doble viaje en el sentido de lo que se ha grabado en la película la historia que se ha contado y el viaje allá a Cajamarca ¿no? sí ha sido hermoso ha sido hermoso me pasó lo mismo y le pregunté a Sarita Sara ¿qué ha pasado? ¿quién es el protagonista? porque esta era tan linda la historia que no pregunté nada más yo me fui feliz y me dice no te voy a decir porque creo que ya había hablado contigo y digo maldita tengo tres posibilidades de que pueden ser el personaje y una de ellas era Emanuel y me dijo estás acertando en uno pero dime cuál es te odio con todo mi ser y ya cuando me enteré y conversamos y nos fuimos en el Zoom fue increíble este aparte de la historia hermosa como dice Emanuel ha sido un gran viaje inmenso yo viví dos años y medio casi ahí de muy chico mi papá era de Cajamarca nos fuimos a le dije te voy a enseñar mi casa donde vivía en Pizagua 757 me acordaba toditito fuimos y justo cruzando la esquina estaban mis primas nos fuimos a la casa de mis primas sí ha sido ha sido bellísimo tiene una carga para mí inmensa mi viejo fallece en el 2006 y él nunca pudo ver ninguna de mis chambas entonces él está enterrado en Cajamarca y para mí ha sido un lo hice mañez hice lo que no pudiste ver entonces esta pela es para ti donde estás tú y eso para mí es un regalazo inmenso creo que es una de las cosas más grandes que he hecho en mi carrera hasta ahorita qué hermoso de verdad qué hermoso no y encima me fregó me fregó porque se fue quedamos dos semanas más para grabar y él se va y me mandó un mensaje así de whatsapp me dice cuando puedas después del almuerzo de repente lee este mensaje y era un mensaje donde me transmitía toda esa sensibilidad para que yo se la cuente a todo el equipo con parte de estas cosas que acabo de decir y yo la primera vez que lo leí me puse a llorar mal y cuando se los leía a los demás dije vamos vamos si puedes en la última línea con la voz quebré un poquito pero no fue ha sido un viaje maravilloso y bueno Pirú va de estos dos amigos que se van a a un pueblo en Cajamarca porque son relacionistas públicos y van a construir un nuevo un nuevo espacio una nueva una nueva mina y tienen que desplazar a la población que está ahí y a nosotros nos toca investigar saber cómo hablamos con ellos para decirles que se retiren pero dentro de eso empiezan a pasar muchas cosas conectamos con el pueblo conectamos con el niño adorable el actor se llama Mateo y se transmite un montón María Teresa que es la señora también que aparece ha sido un trabajo súper interesante además trabajar con ellos que son no actores qué lindo y cuándo podemos ver esa historia maravillosa el 5 de octubre 5 de octubre 5 de octubre creo que en todas las salas a nivel nacional sí 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 igual si quieren más salas o sea estamos buscando estar en más salas escriben en las páginas de todos los cines de Cine Planet de VK de Cinemark para que para que nada podamos tener la película en más cines a nivel nacional por favor apoyemos a a este tipo de propuestas y bueno Paja Cósmica me va a matar productor sí 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 me va a matar pero creo que es importante hacer un cierre hablando de ok los he escuchado una hora y no me han dicho o no logro todavía como comprender por qué es importante hablar de esto yo creo ya cada una aportará yo creo que es importante porque es una demanda de los tiempos que están cambiando de la sociedad que necesita un cambio de nosotras las mujeres que les decimos hey y que no va solamente por un tema de cómo nos perciben y etcétera sino por la violencia desmedida que se vive puede ser un poco fuerte mencionarlo en un podcast pero creo que no es posible tapar la realidad entonces creo que es una demanda que por ejemplo cuando amigos que quiero mucho con todo el corazón me dicen quiero ser aliado yo quiero ser un aliado ¿qué hago? soy un deconstruido yo le digo amigo está excelente pero más allá de lo performativo exacto lo que te sugiero que hagas es habla con tus amigos cuestionate tu masculinidad cuestionate la forma en la que tratas a las mujeres cuestionate las cosas que se pasan por whatsapp levanta la voz como les decía cuando algo te parece que oye ¿qué estamos haciendo? entonces más allá del discurso lo que necesitamos es reales aliados en sus círculos obviamente va a ser muy distinto que ustedes hablen con sus amigos de esto a que yo me siente a decirles oye no me parece esto porque hay resistencia y por eso creo que es importante fin de mi discurso sí totalmente es necesario hablar hablar constantemente de eso porque también o sea a mí por lo menos lo que me pasa es que como ya saben cómo soy algunos amigos ya saben que no se van a comportar o van a hablar así frente a mí de eso entonces ya es como tengo desde otro lado tengo que hacer esa chamba ya no la puedo hacer así porque ya es como bueno no voy a hablar de eso no se ponen en evidencia pero sí tal cual tú dices va mucho más allá de lo performático va mucho definitivamente siempre van a valer mucho más las acciones todo lo que se haga más allá de lo que se diga y totalmente creo que lo grande es cuestionar simplemente no decir no hagas eso sino oye ¿por qué haces eso? así es como ahí sí es como te moviliza te interpelas o sea una pregunta moviliza mucho más que una indicación un mandato no hagas no digas no se hace eso ya no se hace amigos sino es como oye ¿por qué haces eso? ¿por qué te da risa eso? ahí ya es como claro cuestionas literal ¿por qué eres así Andrés? no lo sé lo estoy buscando estoy buscando la respuesta me encantaría buscarla no sé si le digo a Siri Siri ¿qué me pasa? y no me responde pero complementando un poco lo que decían estoy sí muchas cosas de acuerdo yo creo que estamos en un proceso de deshumanización pero a la décima 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 potencia y me parece increíble cómo hemos dejado este lado sensible este lado humano por solamente hacer 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 y creo que el proceso se ve influenciado por las redes sociales con las que yo estoy bastante peleado porque siento que ahora es más valioso un like o un comentario que ir a hacer como tú bien decías entonces si estoy a favor de todo esto like no, ve, anda claro si ves algo feo reclama si ves a alguien así protégelo defiéndelo la acción es mucho más importante que una red social de miércoles claro totalmente toma acción toma acción aplícalo en tu vida incorpora esto conscientemente hombres hablen con sus amigos lloren sientan expresen compartan eso creo que es Pablo estoy llorando fundamental no, por favor pidan ayuda pidan ayuda así que bueno ha sido maravilloso estar con ustedes pido un aplauso aquí a la gente del set mil gracias ha sido un episodio maravilloso les juro que me ha fascinado porque siento que hay muchos muchos temas que se quedan pero les agradecemos un montón haberse abierto aquí en en la mesa púrpura y bueno muchísimas gracias gracias y que Virú pues le vaya increíble desde su estreno el 5 de octubre por favor gente no se olviden ahí vamos a estar que bonita cuál es la canción de la amistad este hay varias este tú y yo estamos a la amistad no, esa es otra no, esa es la mitad no, o sea esto fue Mirada Púrpura recuerda que también puedes escucharnos en Spotify y Audio Player